Anita. Anita, ¿usted está de acuerdo con el Ministro de Salud que quiere bajar el embarazo de 9 a 6 meses? Claro, sí, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque le da oportunidad a la gente que progrese, que estudie y que se enfoque más en estudiar y en salir adelante. Porque pierde 3 meses, ¿cierto? Ya en 6 meses... Claro, pierde tiempo. Pierde tiempo, ¿cierto? ¿Usted lo haría? Claro, yo sí. O sea, que acoge y aprueba este proyecto del Ministro de Salud. Sí, lo apruebo.